Música Mágica belleza no eres muy normal Eres tan hermosa la ideal La niña perfecta que nunca creí encontrar Causa sensaciones y en lo emocional Me tienes atrapado es de más Lo que te estoy amando te amo a cada palpitar Se esparce el sentimiento en mi interior Y el necio de mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no miras a este gran amor? Que siempre anda de buen humor Quiero invitarte a salir Quisiera tenerte cerca de mí Quiero que tú seas dueña de mi vida Préstame una de tus noches y así Podré demostrarte lo que significas Solo déjate llevar y verás Que este tonto tal vez si vale la pena Si prefieres aventura lo tendrás Si prefieres buen amor aquí estoy yo Esta es la batalla mija Ay no más Música Se esparce el sentimiento en mi interior Y el necio de mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no miras a este gran amor? Que es un franda de buen humor Quiero invitarte a salir Quisiera tenerte cerca de mí Quiero que tú seas dueña de mi vida Quiero que tú seas dueña de mi vida Buen amor aquí estoy yo Música Música Como le digo sin que se entristezca Que no disfruto como ante su risa Como le digo las veces que me besa Que debo irme que llevo prisa Música Como le digo sin causarle una pena Que su ternura ya no me interesa Como le digo a ella que es tan buena Que se ha salido de mi cabeza Música Como le digo que me perdone Por todo el tiempo que ha perdido conmigo Como le digo que no me odie Que ni siquiera puedo ser su amigo Que estoy saliendo con otra mujer Como le digo Música Como le digo sin causarle una pena Que su ternura ya no me interesa Como le digo a ella que es tan buena Que se ha salido de mi cabeza Que se ha salido de mi cabeza Música Como le digo que me perdone Por todo el tiempo que ha perdido conmigo Como le digo que no me odie Que ni siquiera puedo ser su amigo Que estoy saliendo con otra mujer Como le digo que me perdone Por todo el tiempo que ha perdido conmigo Como le digo que no me odie Que ni siquiera puedo ser su amigo Que estoy saliendo con otra mujer Como le digo que no me odie Música 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 Y de nuevo con el ritmo y sabor de la batalla Para ti Música Oye Mira que se baila y empieza a sonar Todas las muchachas ya empiezan a bailar Todos como en ritmo se quieren contagiar Y el que no lo bailes porque anda bien atrás Goza de este ritmo que yo te voy a dar más Saca a tu pareja que se mueve muy sensual Dile a tu pareja que esta cumbia bailarás Y con esta mente todos van a disfrutar A bailar que la fiesta está empezando Saquen al abuelo para que no ande amargado Dile a la señora que si quiere ir a bailar Todos juntos con la palma muevanse y muevanse así A un lado para adelante y para atrás Da la media vuelta y luego vuelves a empezar Goza de este ritmo como quieran pero ya Vamos todos juntos a bailarlo sin parar Y para toda mi gente mexicana Con ritmo Sabor Música Música Oye Mira que se baila y ya empieza a sonar Todas las muchachas ya empiezan a bailar Todos como en ritmo se quieren contagiar Y el que no lo bailes porque anda bien atrás Goza de este ritmo que yo te voy a dar más Saca tu pareja que se mueve muy sensual Dile a tu pareja que esta cumbia bailarás Y con esta mente todos van a disfrutar A bailar que la fiesta está empezando Saquen al abuelo para que no ande amargado Dile a la señora que si quiere ir a bailar Todos juntos con la palma muevanse y muevanse así A un lado para adelante y para atrás Da la media vuelta y luego vuelves a empezar Goza de este ritmo como quieran pero ya Vamos todos juntos a bailarlo sin parar Y para todas las chicas de la cadera Suelta Música Saltando Saltando Música Oye Mira que se baila y ya empieza a sonar Todas las muchachas ya empiezan a bailar Todos con buen ritmo se quieren contagiar Y el que no lo bailes porque anda bien atrás Goza de este ritmo que yo te voy a dar más Saca tu pareja que se mueve muy sensual Dile a tu pareja que esta cumbia bailarás Y con esta mente todos van a disfrutar A bailar que la fiesta está empezando Saquen al abuelo para que no ande amargado Dile a la señora que si quiere ir a bailarlo Todos juntos con la palma muevanse y muevanse así A un lado para adelante y para atrás Da la media vuelta y luego vuelves a empezar Goza de este ritmo como quieran pero ya Vamos todos juntos a bailarlo sin parar Que para seguir bailando y gozando ¡Rico! ¡Rico! PIDO 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 Aún recuerdo aquella noche que pasamos vida mía Y entre besos y caricias nos llegó la luz del día Tu carita avergonzada por cumplir la fantasía Que desde hace mucho tiempo en nuestra mente existía Las palabras de tu boca decían que me detuviera Pero tu cuerpo gritaba que hiciera lo que quisiera Y en aquel cuarto de hotel de amor fuimos contendientes Tú atacabas con caricias y yo con besos ardientes En nuestra lucha de amor que perdió fueron las ganas Después de tanta pasión las vencimos en la cama Hoy despiertas en mis brazos y me dices con ternura No me dejes que me vaya sigamos esta locura Te contesto niña linda que no temas al marcharte Te prometo que esta noche volveré a secuestrarte Y esta es la batalla mija ¡Ay no más! Las palabras de tu boca decían que me detuviera Pero tu cuerpo gritaba que hiciera lo que quisiera Y en aquel cuarto de hotel de amor fuimos contendientes Tú atacabas con caricias y yo con besos ardientes En nuestra lucha de amor que perdió fueron las ganas Después de tanta pasión las vencimos en la cama Hoy despiertas en mis brazos y me dices con ternura No me dejes que me vaya sigamos esta locura Te contesto niña linda que no temas al marcharte Te prometo que esta noche volveré a secuestrarte Música Música Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Música Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Música Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Música Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, los detalles, las cosas Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Quiero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Música 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 Soy borracho no lo niego Tengo arraigado el vicio Con la plebada pisteo Hago a veces sacrificios Me gusta el cotorreo Pero siempre en mi juicio Música 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 Sé que yo no soy carita Que no me sobra la lana Pero ando con las morritas Que se me pega la gana Les digo cosas bonitas Valor me dan las caguamas Música Música En un mustang convertible Las llevo a la playa Las llevo al cine Pa' tener sus cuerpos Hago lo imposible A gozar al mundo vine Cuando sufro decepciones Saco la guitarra Para que me anime Con los camaradas Canto mis canciones No importa que desafine Música Y esta es la batalla Tompa Froilán Y el chile gana pariente Música Chaparritas son muy altas A ninguna le hago el feo Cuando por la calle pasan De volada las chuleo Y en la cama soy parejo A toditas a soleo Música Sé que yo no soy carita Que no me sobra la lana Pero ando con las morritas Que se me pega la gana Les digo cosas bonitas Valor me dan las caguamas Música En un mustang convertible La llevo a la playa La llevo al cine Pa' tener sus cuerpos Hago lo imposible A gozar al mundo vine Cuando sufro decepciones Saco la guitarra Para que me anime Con los camaradas Canto mis canciones No importa que desafine Música 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 Por mi que te muerda un perro Que te quedes calva Que te arraigue el juez Por mi que te roben dinero Que todo en la vida Te salga al revés Por mi que enfermes de viruela Que nunca en la escuela Te saques diez Por mi Que te llenes de barros Que te choque otro carro Al conducir Por mi Que te trague la tierra Que te manden a la guerra Sin fusil Por infiel te puedes ir al diablo Por mi Música Por mi que te parta un rayo Que te de un infarto A causa del estrés Por mi que sufras de desmayos Por lo menos treinta veces cada mes Por mi que crezca tu nariz Que te trague la tierra Que te manden a la guerra Sin fusil Por infiel te puedes ir al diablo Por mi Por mi Música 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 Caminando hacia el abismo Como siento que me voy perdiendo No encuentro la forma para descifrar Es lo que te pasa Y tu manera de actuar Música Cuando todo va bien Es perfecto Siempre hay buenos momentos Pero todo acaba Cuando estamos mal Me sorprende De que no lo puedas controlar Ya estoy cansado De tus juegos Que no sepas Lo que sientes Trata ya De controlar Tu mente O te aseguro Que esto va a acabar Despídete Porque tu bien sabes Lo que quieres Ya no estés fingiendo Ya no puedo pasar Un buen rato Sin que estemos Los dos discutiendo Despídete O me quieres O te vas Me hieres Eres como el fuego No está bien Que nos hagamos daño Solo hace que esto Vaya muriendo Despídete Música Ya estoy cansado De tus juegos De tus juegos Que no sepas Lo que sientes Trata ya De controlar Tu mente O te aseguro Que esto va a acabar Despídete Despídete Porque tu bien sabes Lo que quieres Ya no estés fingiendo Ya no puedo pasar Un buen rato Sin que estés fingiendo Sin que estemos los dos discutiendo Decídete O me quieres O te vas Me hieres Eres como el fuego No está bien Que nos hagamos daño Solo hace que esto vaya muriendo Decídete Decídete Ya me cansé Ya me cansé de ti Ya me cansé de estar llorando Ya me cansé de ti Y mi dolor Quiero olvidarlo Bastante y he sufrido Y he reconocido Que tú no cambiarás Serás igual toda la vida Quiero estrenar Quiero estrenar Un nuevo amor Que me comprenda Que me haga suspirar Estremecer Y que no me mienta Quiero estrenar Un nuevo amor Y que me entienda Quiero estrenarlo Quiero estrenarlo Ya No quiero más Esta tormenta Ya me cansé de ti Y todo lo que empieza Acaba Jamás imaginé Que a ti tan fácil Me olvidaras Me diste tanto amor Y fue más el martirio Tú no vas a cambiar Y no verte A Dios le pido Quiero estrenar Un nuevo amor Que me comprenda Que me haga suspirar Estremecer Y que no me mienta Quiero estrenar Un nuevo amor Y que me entienda Quiero estrenarlo Quiero estrenarlo Quiero estrenarlo Ya No quiero más Esta tormenta Tres Enquil Quiero estrenar Quiero estrenar La humanidad Que me detiste Quiero estrenar Tres Quiero estrenar Quiero estrenar Quiero estrenar Te burlas y me humillas, dices que porque te amo me merezco yo estas cosas Si no hago más que entregarte el corazón me tienes por poca cosa Las cosas que yo tengo y lo que te he ofrecido siempre han sido en buena forma Pero tu ves más allá y es la razón que a tu lado sea una sombra Todo tiene su límite y verás que acabarán todititos tus desprecios A ver quien te da el amor que yo te doy a mi ya me estas permeando Si no tienes interés yo que hago aquí solo gastando mi tiempo El que puedo yo invertir con alguien más pagarás a lo pure yo Amor es como el nuestro, los hay en todos lados El que ama siempre ha sufrido Y el que quiere nunca se logra entregar porque amar es un castigo No tengo lo que pides, no vivo en casa propia ni apellidos de amolego Estás cegada con el brillo y el valor, pero de eso nada tengo Y que no te sorprenda que logre así nomás olvidarme de tus besos Se borraron tus caricias de mi piel, hoy no queda ni un recuerdo Y no vale arrepentirse, es además con tu amor ya no tropieza Y cuando quieras volver lo haces ya y te mandaré muy lejos ¡Gracias! 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 Mesero, brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte Si algún día te pasa lo mismo, ya sabrás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida Fue como una puñalada, por eso ando en la bebida Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero, quiero que me digas Y voy y me humillo de plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Traigo cerquita la muerte Por más que intento olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de agua ardiente Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Amigo mesero, quiero que me digas Y voy y me humillo de plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Yo solo no puedo contarme mentiras Una niña linda se me acercaba Quería agarrarme a mi la empanada Le vi la cara de entusiasmada Cuando el virote se me quemaba Estaba bonita la condenada Quería mi pan pero yo no fiaba Me hacía tonto para mirarla Pero en su falda algo le amultaba Yo me reía por compromiso Pero la cosa se puso peor La niña rara se aceleró Me entró al negocio y me lo cerró Quería el virote que olfateó Me lo buscó hasta que lo encontró Lo más no suelta me lo chupó Todos mis panes se los comió Ay que desgracia que voy a hacer Llegando el jefe me va a correr Que querían que hiciera que le pegara Ese grandulote con minifalda Estaba muy fuerte de mi abusaba De mi inocencia se aprovechaba Me mató conmigo Yo chupo el virote Me lo jaló hasta quedar grande Te buscaba leche Pero no había Y ya sabrán lo que pasaría Una niña linda se me acercaba Quería agarrarme a mi empanada Le vi la cara entusiasmada Cuando el virote se me quemaba Estaba bonita la condenada Quería mi pan pero yo no fiaba Me hacía tonto para mirarla Pero en su falda algo le amultaba Yo me reía por compromiso Pero la cosa se puso peor La niña rara se aceleró Me entró al negocio y me lo cerró Quería el virote que olfateó Me lo buscó hasta que lo encontró Lo más no suelta me lo chupó Todos mis panes se los comió Ay que desgracia que voy a hacer Llegando el jefe me va a correr Que querían que hiciera que le pegara ese grandulote Con minifalda estaba muy fuerte Y me abusaba de mi inocencia Se aprovechaba todo conmigo Yo chupo el virote me lo jaló Hasta quedar grandote Buscaba leche pero no había Y ya sabrán lo que pasaría Que querían que quiera Y ya sabrán lo que pasaría Y ya sabrán lo que pasaría Que querían que quiera Que querían que quiera Me pasó la muerte rozando Y mi cuerpo estaba alterado Estaba sudando Estaba tirado Estaba también en terreno contrario De mi cuerno salían las balas Y los contras estaban cayendo Estaban temblando Estaban muriendo Pero en un minuto tenían más refuerzos A mi equipo fueron derribando Cada uno más de diez plomazos Los mire tirados Los vi agonizando Pedí más apoyo cuando me doblaron Por mi espalda atravesaban balas Mientras yo les repelaba Me hicieron pedazos Pero estaba vivo En eso llegaba mi gente conmigo Me balearon No me levantaron Vieron sangre Y así se confiaron Que dijeron Este ya está muerto Mi venganza Mi venganza se encuentra en proceso Y seguimos en la batalla pariente ¡Ay no más! Dos meses sin saber nada Y ese hospital yo dejaba Logré dar mis pasos por poco Y la pierdo La verdad que había nacido de nuevo Al que le toca Le toca Y ese día fue otra cosa Me aferré a la vida Por más que quería Matarlos en mi cuerpo Fuerzas no había Me festejo dos cumpleaños Cada año me iré celebrando la banda Tocando y mi gente a mi lado Recuerdo aquel día Viví pa' contarlo A los que me derribaron Ya van varios que he borrado Los he acribillado Los que me han faltado Cavaron su tumba El día que se confiaron Un comando y mi cuerno colgado Mis colegas ya están preparados En mi mente se queda grabado Y en mi cuerpo impactos bien marcados En mi cuerpo En mi mente se queda grabado Muy tranquilo, respetuoso y amigable, yo no ocupo andar hablando, no me llevo mal con nadie, me gusta vivir la vida y tengo grandes amistades. Me olvido de donde vengo, no me avergüenzo de nada, me divierto con amigos muy seguido de parranda, cuando me pongo contento, me gusta jalar la banda. Mi trabajo es peligroso, no lo recomiendo a nadie, me la rojo en Sinaloa, por Tijuana y Mexicali, son parte de mis terrenos, me la juego en todas partes. Con la mente siempre en orden, el trabajo lo requiere, así logre lo que tengo si he gozado de placeres, lujos, carros y dinero, sin olvidar las mujeres. Me engorrosé con los grandes, su confianza me he ganado, la manera en que trabajo, grandes cosas he logrado, me la rifo con mi gente que han sido mi gran respaldo. Mi trabajo es peligroso, no lo recomiendo a nadie, me la rojo en Sinaloa, por Tijuana y Mexicali, son parte de mis terrenos, me la juego en todas partes. Se oye rugir la trocona, de Culicha Mazatlán, cada vez que nos juntamos, nos gusta ir a disfrutar, a las playas sinaloenses, donde hay plebitas de más. Se oye rugir la trocona, de Culicha Mazatlán, cada vez que nos juntamos, nos gusta ir a disfrutar, a las playas sinaloenses, donde hay plebitas de más. Jálese, mi compadrito, usted no se ha de rajar, traigo la hielera llena, acuérdese de un bozáis, y si acaso la vaciamos, la volvemos a llenar. Hay que disfrutar, la verdad, al cabo se va a acabar, y cuando eso no suceda, esto me quiero llevar, los placeres de la vida, lo demás se quedará. Las plebitas tan que tientan, pa' la arena sacudir, además, quiero un bandeño, que nos venga a divertir, y si las morritas jalan, hay TV Hotel del Cid. Jálese, mi compadrito, usted no se ha de rajar, traigo la hielera llena, acuérdese de un bozáis, y si acaso la vaciamos, la volvemos a llenar. Hay que disfrutar, la verdad, al cabo se va a acabar, y cuando eso no suceda, esto me quiero llevar, los placeres de la vida. Lo demás se quedará. Y ahí le va con papel, saludos, hasta Mexicali. Te voy a secuestrar, un día de estos, unas horas, te voy a levantar, y te aseguro, te enamoras. Ha sido mucho el tiempo, que han dado, tras de tus pasos, y tú no lo has notado, no he dejado, no he dejado, un solo rastro. Te lo pedí a la buena, y he perdido, la paciencia, pero no tengas miedo, no haré uso, de la violencia. Te robaré una noche, una sola, no más, y con la luz del día, si lo decides, te vas. Tengo el arma perfecta, que te obligará, verás que en vez de vivir, y te me pedirás más. No vendaré tus ojos, ni amarraré tus manos, pues quiero que tú sientas, y que veas de lo que hablo. Tengo varios te quiero, como escolta personal, tengo miles de besos, a punto de disparar, a la hora y de no te amo, activo y listo para accionar, ya deja de resistirte, ya no te hagas derrogar, que para convencerte, traigo ayuda de un pesado, es mi gran corazón, que hace mucho, mucho tiempo, en silencio, te he amado. Y esta es la batalla, mija, con la banda, pura fe. Te lo pedí a la buena, y he perdido la paciencia, pero no tengas miedo, no haré uso de la violencia, te robaré una noche, una sola no más, y con la luz del día, si lo decides, te vas. Tengo el arma perfecta, que te obligará, verás que en vez de ir, y te me pedirás más. No ventaré tus ojos, ni amarraré tus manos, pues quiero que tú sientas, y que veas de lo que hablo. traigo varios te quiero, como escolta personal, tengo miles de besos, a punto de disparar, a la ordeno, te amo, activo y listo, pasionar, ya deja de resistir, que ya no te hagas, derrogar, que para convencerte, traigo ayuda de un pesado, es mi gran corazón, que hace mucho, mucho tiempo, el silencio te ha amado.